Sí, otra vez YPF Sociedad Anónima, Complejo Industrial Ensenada, en la calle Avenida Gobernador Vergara, en el partido de Ensenada, localidad de Ensenada. La emergencia en YPF Sociedad Anónima se inició el día 24 del 6 del 2024 a las 16 horas, es decir, 4 horas después de haber finalizado el anterior evento. Este nuevo evento va a finalizar el 26 del 6 de 2024 a las 12 horas. YPF Sociedad Anónima otra vez identifica el evento como falla de equipos. YPF Sociedad Anónima identificó impactos ambientales tales como ruidos y humos. Según dice YPF Sociedad Anónima, los recursos naturales afectados fue solamente uno, aire. Veamos cómo YPF Sociedad Anónima describe el evento. Sale de servicio compresor de Magnaforming. Magnaforming es un método comercial de reformado catalítico. Esta salida de servicio del compresor de Magnaforming causó potenciales efectos sobre el sistema de antorcha de aromáticos. Posible efecto de llama alta termina su descripción YPF Sociedad Anónima. Veamos qué dice YPF Sociedad Anónima sobre las medidas tomadas para mitigar el impacto. Dice así. Se aplican medidas habituales de minimización de efectos en sistema de antorcha. Eso es todo hasta aquí. Esto fue Terratox News, noticias de desamparo ambiental. Evangible. Nosotros no vamos a pagar esperaciones de default